Preparatoria de nueva creación en Riverde Estará ubicada en las instalaciones de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez A partir de mañana se abrirán preinscripciones en las instalaciones de la misma Esta escuela será de turno vespertino Al respecto mencionaron maestros que estarán encabezando este proyecto Buen día, gracias por el espacio El sistema educativo estatal regular, bueno es nuestro sistema educativo Y la sección 52 han planeado este proyecto de abrir una nueva preparatoria En vista de la demanda que hay aquí en Riverde Esta preparatoria tiene planeado abrirla en lo que es la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Claro que sí, vamos a estar de 2 a 4 de la tarde a partir de mañana miércoles En las instalaciones precisamente que menciona el profesor Roberto En las instalaciones de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez Ahí se les dará cualquier información, estamos a sus órdenes Y pues esperamos una respuesta pronto ¿verdad? Bueno obviamente la respuesta a esto surge por la necesidad que hay en cuanto a la población Para que los jóvenes continúen sus estudios a nivel bachillerato La escuela preparatoria es una escuela de 2 años, que se cursa en 2 años Y obviamente nuestro trabajo como pertenecientes a un gremio sindical Como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Es el de responder a las necesidades que tiene la población en cuanto al aspecto educativo El ciclo escolar para el nivel medio superior inicia el 1 de agosto Ese día ya vamos a estar recibiendo a todos aquellos jóvenes que se hayan inscrito con nosotros Comentarles nada más en cuanto a la plantilla de maestros Que tengan la seguridad que van a ser maestros con preparación Así como lo tiene la Celestino Sánchez Cervantes Esperemos conformar una muy buena plantilla de maestros